Señor Jesucristo, la gracia sea con nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, en sinceridad, amén. ¿Cuál es Cristo, hermanos? Vamos a tratar de atonar una alabanza para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y les pedimos que oren por nosotros. Somos la Iglesia de Jesucristo Apostólica, estamos hoy en el Paso Texas. Dios bendiga a los hermanos que nos acompañan de ahí, de este lugar. El mes pasado tuvimos nuestra confraternidad, también nos pudimos gozar. Y hermano, damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar en esta confraternidad en este día. Y yo creo que todos tenemos con el mismo propósito, ¿verdad? Y el propósito de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que merece la honra y la gloria. Vamos a atonar una alabanza para ser titulada, la dulce presencia de Dios está en este lugar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Hermanos, dije, la dulce presencia de Dios está en este lugar. Aleluya, aleluya, la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No, 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 no. Y la dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a dejar Solamente alávarle, solamente alávarle Solamente alávarle con el corazón Solamente alávarle, solamente alávarle Solamente alávarle con el corazón Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta los malos la religión también alávarle Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta los malos la religión también alávarle Solamente alávarle, solamente alávarle Solamente alávarle, solamente alávarle con el corazón Si quieres sentir la presencia de Dios de tu corazón Alaba y adora y canta y ora Señor Si quieres sentir la presencia de Dios de tu corazón Solamente alávarle, solamente alávarle Solamente alávarle, solamente alávarle Solamente alávarle, solamente alávarle Solamente alávarle con el corazón ¡Aleluya!